En el frío del altiplano, al suroeste de Guatemala, se encuentra el municipio de Sololá, habitado por más de 53.000 personas de los pueblos mayas Cachiquel, Quiché y Sutujil. En este municipio, desde lo alto de las montañas hasta la orilla del Gran Lago Atitlán, se ubica la red de 21 organizaciones productivas locales llamada Federación Ninsamag, conformada en un 85% por mujeres indígenas. Ninsamag significa Gran Trabajo en Cachiquel. Esta federación de organizaciones surgió en el 2009 con el apoyo de la Fundación Guillermo Toriello, como resultado de un proceso orientado a la reincorporación social de personas desplazadas por los conflictos armados en Guatemala, así como a la atención de viudas de la guerra. La Federación Ninsamag se empezó en el año 2008, pero todavía no es como federación, sino que es una red con tres alianzas, la alianza agrícola, la alianza textil y la alianza manufacturera. Pero viene la necesidad de la red, que hay que formar un grupo o una federación, que así ya como legal. Entonces en el 2005 se constituyó la federación Ninsamag, igual con los tres alianzas. Y ahí también ya poco a poco se han entrado más como organizaciones a la federación. Actualmente son 21 organizaciones, ocho de la alianza textil, ocho de la agrícola y cinco de la manufacturera. En Ninsamag, las mujeres luchan a diario con los productos de sus manos por el bienestar de sus familias, con un enfoque de género y comercio justo, en armonía con el ambiente. Las mujeres emprendedoras de Coshó Margueta, pueblo cercano a la carretera interamericana, trabajan vendiendo pasteles artesanales. Ellas son parte de la alianza manufacturera, una de las tres que conforman la federación Ninsamag, junto con la textil y la agrícola. Fue porque me gusta trabajar con la gente y organicé este grupo de 21 mujeres, trabajé todavía con ellas. Hay otros procesos que hemos venido haciendo, pero esto nos quedamos con el pastel y ahora somos 14 mujeres que estamos elaborando estos pasteles. Para nosotros, el grupo que estamos iniciando, pues damos gracias por el apoyo y todo lo que nos han dado, porque para nosotros las mujeres es una gran ayuda. En eso estamos capacitando, viendo capacitaciones para poder salir adelante máximo con nuestros hijos y en eso estamos agradecidos porque por mi parte nunca he logrado cosas hasta que conocí Ninsamag. Ahí estoy aprendiendo cosas, estoy viendo capacitaciones y nos ha hecho un gran apoyo, como por ejemplo ahora pues que veo cómo es hacer, cómo es elaborar el pastel, ya es una ayuda para la familia. Les reuní, salí en casa, en casa a decirle que vamos, hagamos, mírenlo, si no pues se quedan ahí, está bien. Y estas mujeres se vinieron y empezamos y Guillermo Torrio nos dio la capacitación, lo que es elaborar los pasteles, porque no sabemos. Entonces en eso es lo que empezamos a trabajar. ¡Gracias! Y aquí solo es el día miércoles, se empieza a las 8 de la mañana, se termina a las 12. Este es el mercado más pequeño que hay y esto es donde vendemos nosotros. Y ofrecemos, o sea que los demás si no tienen turno el día del mercado, ellos salen a ofrecer en casa, en casa. Pues es muy importante, es muy bueno porque en eso hemos logrado algo con nuestra familia y con las demás mujeres también que como el caso de nosotros por el momento que muchas mujeres estamos en un trazo, estamos así, que no tenemos trabajo, solo estamos encerrados porque no hay un grupo, pero ahora que conocimos este grupo pues nos sentimos agradecidos porque creo que si nos está ayudando mucho a hacer algo. Con voces nuestras, eso fue como apoyarnos de hablar sin miedo, sin que no hay que temer. Porque antes no sabemos, o sea que yo no sé nuestro derecho como mujer, antes sabemos, nos humillamos y todo, incluso donde vamos no, como que tenemos miedo, pero ahora ya se cambió, porque ya yo ya sé, yo ya sé que nuestro derecho es como decirle, como que ya es fuerte, nos apoyan algunas instituciones y voces nuestras que nos dio el año pasado, que no tengan miedo, ustedes también tienen derecho como mujer. Como voces nuestras, es cuando nosotros aprendimos a hablarnos, comunicarnos, darnos a conocer lo que uno tiene de idea, lo que uno no entiende, nosotros le damos que entender. Entonces ahora hay que cambiar, por ejemplo, yo hice con una mujer aquí que estaba bien morado, la cara, la cara, el ojo, ¿qué te pasó? Empezó a hablarme y yo le dije, eso no está bueno, porque tenemos derecho nosotros, hay que demandar a este hombre, ya violencia dentro de la casa. Si, si voy o ¿qué hago? Es lo que vas a hacer, te vas en el juzgado, vas a decir todo lo que, te hicieron, y ahí escuchas, yo no te puedo decir más, ahí escuchas más lo que yo te estaba diciendo. Sí, fue la mujer, y esta mujer está bien ahora, sí, porque hay que dar a conocer nuestro derecho también. Bueno, así como llegar a la municipalidad, también es otro de que nosotros nos fuimos así, ignorantemente, no sabíamos nada, no nos daba la idea cómo entrar, cómo hablar, llegamos muy nerviosos, muy tímidos, porque no estamos, nunca hemos llegado a un caso así. Y cuando, todo lo que fue la charla, toda la capacitación, nos hizo animar, nos fuimos, ya llegamos allí valientes, porque ya nos dieron la capacitación, ya vimos cómo tomar una foto, cómo es pedir, cómo es hablar con lo que es el alcalde. Ya nos sentimos algo de valor, porque sí, no se nos habló cómo es comunicar, cómo es pedir, y cómo es la educación de presentarse uno. Hay unos que tienen estudio, y unos están sin, 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 que no saben escribir, y en eso, ellos se sintieron de valor, porque se nos habló, al igual yo no tengo una alta estudia, me cuesta entender, pero sobre la capacitación que nos dieron, nos sentimos animados, entonces sí tenemos derecho, entonces sí podemos hacer algo las mujeres, porque para nosotros que no podemos hacer, nos da miedo, estamos tímidos, pero con lo que nos dieron de hablar, de conocer, llegamos, hablamos, y nos dio la palabra, y hasta de nosotros vino otras ideas y todo eso. Ya, eso fue lo que sentimos nosotros de llegar a la muerte. Por su parte, el grupo de mujeres artesanas de Chua Cruz, en una comunidad de entrada en la montaña, trabajan los textiles tradicionales. En huipiles, cortes y faldas, escriben la historia ancestral de su pueblo. La historia de la ciudad de Chua Cruz, Salud. que es un grupo de mujeres artesanas de Chua Cruz. Y lo que nosotros hacemos aquí es, trabajamos de hacer bolsas, confeccionamos bolsas, hacemos corte y confección. Más que todo lo que nosotros hacemos aquí, a veces nos viene un pedido y lo hacemos, nos mandan así ya cortada la tela, lo confeccionamos y lo mandamos. Ahora también aquí a veces nosotros buscamos cómo hacemos para, o sea que con el dinero que nosotros recibimos con lo que confeccionamos, nosotros compramos hilos y hacemos el tejido y después lo hacemos otra vez bolsitas. Y también tenemos una tiendecita aquí en el mayoreo de aquí de Sololá, donde nosotros ponemos las bolsitas, pero sabemos que allí no se vende así rápido, se va muy lento y allí lo ponemos y cuando ya las bolsitas se van, a cada mes nosotros vamos a ir a ver si las bolsas se han vendido o no, si tenemos algo o no tenemos, así trabajamos. La diferencia en lo que estamos vendiendo nosotros es de antiguo. Y es de alta calidad. La materia que están usando las mujeres son de alta calidad y casi ya no se consigue. Y estamos vendiendo también al precio del comercio. Aunque lo vemos por ahí hay bastante competencia, pero eso ya son hechos a máquina. Nosotros lo que estamos ofreciendo por acá a los clientes son de alta calidad, es de antiguo, está hecho a mano, no a máquina. Y también atención a los clientes. Pues nosotros miramos que sí nos ha ayudado porque en primer lugar nosotros hemos recibido un proyecto donde nosotros en la casa pues no podemos juntar el dinero para tener ese proyecto, va como las máquinas. Y otra de las cosas es, por ejemplo, con lo poquito que ganamos, sabemos que no ganamos una cantidad grande, como en la comparación lo que gana un hombre, pero por lo menos podemos sacar aunque sea un par de zapatos, una docena de huevos, verdad, lo que comemos en la casa, podemos nosotros comprarla sin pedirle al hombre. En las capacitaciones en que yo he ido, así como yo le decía que hay hombres que comprenden, hay hombres que no, porque allí es donde nosotros discutimos. Hay capacitaciones donde nosotros hablamos de nuestro derecho, verdad, en donde hablamos de nuestros esposos y que cómo se comportan ellos que nosotros en nuestra salida, verdad, o en el momento que tenemos que trabajar. A veces tenemos que abandonar el hogar, verdad, entonces para trabajar. Entonces, allí nos hablan muchas de que hay esposos que no están de acuerdo. Donde ellos dicen, bueno, a dónde veniste, primero lo que hacen es reclamar y discutir. Y a veces hay mujeres que dejan abandonar, pues, o sea, que abandonan la capacitación, ya no lo siguen. Hay machismo más que todo, verdad, donde el hombre no deja que la mujer salga. Cuando la mujer salga conmigo, yo he llegado a la cama, pero no existe la caja. Los niños más quebrados, los niños más quebrados, los niños, los niños y abiertan, los niños, el ámbito de la universidad de la universidad es un programa de asesoría de la universidad. Las mujeres, como dicen muchos, que al hombre, aunque uno le explique y que uno dice, yo tengo mi derecho, pero hay hombres que no lo comprenden. Como hemos dicho en otras capacitaciones, que hubiera una capacitación para hombres, tal vez así llegarían a comprender los hombres. Pero lástima, pues, que solo a las mujeres se les hace conocer de que una mujer tiene su derecho y que se tiene que defender y que no tiene que dejarse a que el hombre lo mande, ¿verdad? Pero los hombres, como no han pasado por eso, donde no los han capacitado, más que todo, como digo yo, de que no les han dado esa capacitación, donde el hombre sepa que la mujer también tiene su derecho. En los lugares así, aldeanos, ¿verdad? Todavía hay eso, donde el hombre no sabe qué es derecho de la mujer. Aquí lo que dicen, bueno, una mujer es para la casa, es para el hogar y no tiene que salir. ¿Acaso sos hombre para salir? Algunas mujeres, solo las mujeres que están en grupos, tienen trabajitos, ¿verdad? Solo esas mujeres son las que sí saben que la mujer sí tiene su derecho. Pero no tienen cabecita ya no tiene su derecho. En el caso de la gente, la gente le dice, En el momento en que la gente se ha convertido en un sistema de trabajo en un sistema de trabajo. y un poco de detención para la gente, el padre está en el frío. Luego le acercaba a la capacitación, y hasta el mar. Yo le acercaba a el mar. Yo era un poco más importante, y había la capacidad que no lero. No le daba nada. Yo le decía al álfabeto. alfabetización participe también en unos talleres el año pasado con voces nuestras, sobre cómo hablar en público, cómo las mujeres tenemos que decir lo que tenemos que hacer, porque la mayoría de las mujeres siempre sabemos, si nosotros hacemos unas preguntas en las comunidades con las mujeres, si le decimos, ¿qué trabajan, realizan ustedes? Lo que nos dicen que no hacen nada, pero no es eso, sino que uno tiene que valorar los trabajos que hace en la casa, entonces uno ya como replica a las mujeres, que es mismo también que valoran los trabajos, si dicen, yo no trabajo, entonces a uno le tienes que decir, pues si estás lavando, si estás cocinando, si estás trapeando, lo que haces en la casa y estás cuidando a los hijos, ese es un trabajo, si el esposo lo va a sumar todo eso o lo va a contratar a alguien que va a ir a limpiar la casa o que va a cuidar a los hijos, el esposo no puede pagar, digamos, el pago de una persona, ¿verdad? Entonces como uno le ayuda, ¿verdad? A decir a las señores también es como que se despierta un poco, ¿verdad? Que sí, es cierto, es trabajo, ¿verdad? Lo que hacemos. Estos grupos son una pequeña muestra de la diversidad de organizaciones que conforman esta red dedicada al gran trabajo. La necesidad tal vez es más como capacitar a más mujeres, porque en los años anteriores que pudimos incidir en la municipalidad porque ya no nos quería dejar la tienda, pero a través de la incidencia fuimos ahí cada rato, cada rato, que es como nos han dicho del anterior alcalde, ese es para usted y se hizo un convenio y todo, pero la alcalde actual como que ya no quería darle, solo la mitad nos quería dar, pero a través de la incidencia una, entonces se viende que sí se puede lograr, pero todavía falta la formación de otras mujeres. Aún existen muchos retos que enfrentar para esta red de organizaciones. organizaciones, como lo son la escasez de recursos económicos y materiales. Por ello, muchas de las personas de la Federación soñaban con la creación de un mercadito propio de Ninsamag. Este mercadito se inauguró en diciembre de 2015 y ahora viene el reto de que se convierta en un espacio que fortalezca los procesos comerciales de la Federación, de manera que se traduzca en mayor bienestar para las personas que lo conforman. Gracias por ver el video.